Te voy a enseñar tres transiciones fáciles y rápidas para tus Reels, para que puedas mostrar tus productos, postres, recetas, incluso si apenas te estás iniciando en grabación de vídeos y te cuesta editar, porque ya verás, son muy sencillas de hacer. En la primera transición vas a mostrar dos de tus productos o recetas o postres. En este caso lo hacemos con galletitas hermosas y vas a montar un set bonito. Es importante cuidar aquí el ambiente. Como pudiste ver, la transición en sí no tiene mucho lío, mucha ciencia. Es fácil, rápida. Sí, aquí es importante cuidar estos detalles. Aquí tenemos fondo bonito, el arbolito de Navidad, como es la temática navideña. Hay un poquito para reinar este espacio abajo para que no se vea tan vacío. Una ramita de árbol, de plantita, la taza que es en sí muy mona y por supuesto el producto que también es presentable. Cuidar estos detalles es importante. No me vayas a hacer este vídeo en la encimera de tu cocina con sombras de móvil y que se vea descuidado. Estos detalles sí importan. Aquí en esta ocasión grabamos en un espacio que tampoco tenía mucha luz y por esto lo eliminamos con una luz externa. Si no tienes una, no sabes cuál elegir. En este vídeo aquí te explico todo mi set de grabación que utilizo para grabar Reels. Es súper sencillo. Lo único que hice es poner esta tazita, poner la galleta para que se vea bien. Si no queremos tampoco que la taza agarre todo el protagonismo, grabo el primer clip de agarrando la galletita, mostrándolo un poquito y acerco a la cámara literalmente para taparla. ¿Sí? Después quito esta taza, quito esta galleta, cambio por otra y hago el movimiento al revés. En esta ocasión alejando la otra galleta desde el móvil y mostrándolo también así para que se vea. Y ya está. Así de sencillo la transición hecha. Importante. Antes de seguir, quiero decirte que las transiciones sí son una herramienta interesante para hacer un vídeo más dinámico, más divertido, no tan aburrido. Porque no queremos que la gente se aburra, queremos que vean el vídeo hasta el final. Sin embargo, no es lo más importante. Tú puedes aprender todas las transiciones que quieras, sin embargo, si no sabes comunicar en tu vídeo, si no sabes estructurarlo, si no sabes qué puntos fuertes quieres resaltar en tus Reels y en tu contenido, de poco te puede servir. Por esto, en mi próximo curso de Gastro Reels, que va a salir ya muy pronto, por supuesto, te voy a enseñar a hacer transiciones, te voy a enseñar cómo grabar tu producto, recetas, pasteles de forma atractiva y que se vean apetecibles. Sin embargo, el principal enfoque que le quiero dar es que aprendas realmente a comunicar y que se entiende tu mensaje, porque es lo que importa. Y si no te lo quieres perder, abajo en la descripción te dejo un link para que te apuntes a la lista de espera de este nuevo curso Programa Gastro Reels y así te aseguras que no te lo pierdas. En el segundo vídeo mostramos el surtido, una caja de diferentes productos, una caja de regalo y empezamos el vídeo mostrando el antes. En este caso, galletas que todavía no están decoradas, una bandeja que está aguantando la hermosísima Fernanda. Ella primero, simplemente un segundito, con una sonrisita mostrando esta bandeja, un ejemplo claro de cómo puedes empezar a salir en cámara sin tener que hablar, sin sentirte incomodada, sin sentir vergüenza. Lo único que tienes que hacer es aguantar este producto y sonreír un micro milisegundo. Por eso no te vas a morir de vergüenza. De verdad, si todavía no estás saliendo en cámara, sí, no es obligatorio. Pero te aseguro que si das este paso, incluso con cositas así como estas, mini micro segundito, vas a notar mucha diferencia. No hablamos únicamente de volverte viral y eso, no, no te lo garantizo simplemente con un trocito así, sino más cercanía con tu comunidad, que la gente te ve con otros ojos, sí, que conectes mucho más a través de tu contenido. Por cierto, también dentro de GastroReels vamos a tocar este tema de cómo empezar a salir un vídeo, porque sé que muchas de vosotros, aunque sentís ese miedo, dentro sabéis que podéis y queréis dar este paso. Voy a incluir este bonus y voy a compartir mi propia experiencia, porque no penséis que si yo estoy grabando aquí vídeos, stories, YouTube, siempre ha sido así. Cuando me mudé a España, todavía sin conocer bien el idioma y en una de las primeras clases en la universidad tuvimos que presentarnos, tuvimos que hablar sobre nosotros. Una presentación de unos quizás 5 o 10 minutos y me acuerdo perfectamente que todo el mundo, toda la gente normal hizo hacer su presentación y lo que hice yo es que me daba tanta vergüenza hablar y equivocarme que en vez de presentarme ahí en vivo, lo que hice es grabar mi presentación. O sea, hice una especie de PowerPoint o vídeo con mi voz ya grabada en casa y le di play, porque me daba pena hablar. Pues buena noticia, que tú ni siquiera tienes que empezar hablando en cámara, puedes empezar con cositas como estas. Entonces, lo que hicimos es la toma de Fernanda aguantando esta bandeja y imagínate que esta es la bandeja y lo que hice yo es, sí, hacer, no tampoco hacer nada así demasiado movimiento, pero sí, un poquito movimiento circular, esto ya es opcional simplemente para que se vea todo, podría ser simplemente un plano así al frente y ya está, que se vea ahí su sonrisita y acerqué el móvil a la bandeja. Si tú estás grabando esto sola, porque también no hace falta que tengas a alguien que te ayude, puedes hacerlo sola así como estoy haciendo yo grabando con mi trípode y en vez de esto puedes hacer este movimiento. Imagínate que esta es la bandeja, haces ahí chiqui 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 y la acercas a la cámara. Súper fácil, ¿vale? Puede ser bandeja o puedes agarrar algo en la mano, lo adaptas. Finalmente, esto es el ejemplo que te muestro con postres, pero también lo puedes adaptar a tus platos, no siempre tiene que ser galletas. Y en la segunda parte hacemos el movimiento al revés, sí, alejando el móvil de ya nuestra caja de regalo. Y ahí lo que hice para que no se vea un vídeo aburrido, pues un poco monótono, simplemente mostrando esta caja en sí, lo he grabado de diferentes ángulos y he juntado pequeños trocitos en un vídeo solo. Recortar y juntar también es súper simple, yo ahora mismo suelo utilizar en CapCut, tiene muchísimas opciones de transiciones y no sé qué, no necesitas saber todo esto. O sea, lo mínimo que necesitas es saber recortar y juntar los vídeos. Y ahora te voy a mostrar cómo lo hice en este ejemplo en concreto. Voy a cargar todos los vídeos que he grabado, estos clips, que en total son cinco. Entonces aquí tenemos el antes, voy moviendo un poquito, voy viéndolo primero para ver dónde acortarlo, porque también normalmente hago dos tomas para tener por si acaso. Ahí empezando con esa sonrisa. Y voy a seleccionar el clip y voy a utilizar la herramienta que dice dividir. Voy a seleccionar la primera parte que esta la quiero eliminar, voy a eliminarla. ¿Vale? Aquí antes hay un botón para seleccionar, seleccionar todos los audios. Voy a seleccionar, ay Dios, silenciar. ¿Vale? O sea, mira, si yo estoy grabando vídeos así sin saber andar, ¿cómo me vas a decir que tú, que no puedes salir en un segundo haciendo esta sonrisita? Voy a ver ahora cómo queda, ¿vale? Y voy a recortarlo justamente aquí, ¿sí? Donde ya como que está casi tapado la cámara. Bien, luego igual puede ser que necesito acelerar el vídeo, esto ya son detalles. Dentro de GastroRios te voy a enseñar todo en detalle las funciones de esta aplicación, cómo utilizarlo para que puedas verla. Ahora es un piloto, ¿vale? Y luego tenemos otros clips donde hacemos el movimiento al revés. Voy a buscar el momento donde ya empiezo a alejar la cámara, por ejemplo aquí. Y voy a hacer lo mismo, dividir. Luego selecciono este trocito que necesito eliminar y reviso qué tal salió apuntarlo. Vale, más o menos. Luego igual lo voy a ver si lo acelero, etc. Y voy a empezar a mostrar los detalles. Más o menos este es el proceso y lo sigo haciendo hasta conseguir el resultado necesario. Ahora vamos con la transición número 3 y aquí vamos a hacer un poco de magia. Mira, este es el resultado que vamos a obtener. Pasamanos. Y de repente aparece ahí una galleta por arte de magia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, igual que el resto de transiciones, en esto se basan, grabas la primera parte, grabas la segunda y los juntas, ¿sí? He pedido a Fernanda para que se aleje un poquito y para agregar un poco más de este movimiento que se acerque hacia mí un par de pasos y haga este movimiento con pasamanos. De nuevo, lo mismo puedes hacer tú con un trípode, no necesitas a otra persona. Luego, llenamos esta caja de las galletas y hacemos el mismo movimiento, pero ya con la caja llena. Si lo grabas directamente desde el editor de Reels, tiene una opción de que dice alinear para que puedes ver ahí clip anterior y juntarlo como que se vea mejor, que estés en el mismo sitio, etc. Yo en este caso lo grabo directamente con móvil, simplemente más o menos me acuerdo donde yo me paro o donde la persona se para y repite el mismo movimiento. De la misma forma que te he mostrado anteriormente, se acortan las partes extras y juntan. Y aquí igual que en el video previo, he agregado algunos videos de primer plano mostrando el producto para hacerlo mucho más interesante, antojable y no simplemente la transición y ya está. Cuéntame cuál de estas transiciones te ha gustado más, cuál vas a probar primero porque quiero verlas. Etiquétame en Instagram cuando los vas a probar. Cuéntame también abajo qué dificultades tienes con Reels o qué te gustaría aprender. Y por supuestísimo, no te olvides de inscribirte a la lista de espera del próximo programa Gastro Reels donde te voy a enseñar no solo hacer transiciones, sino también crear Reels con estrategia. Porque lo que no queremos es gastar nuestro tiempo y esfuerzo en crear videos que únicamente acumulan visualizaciones pero luego no nos ayuden a vender. No, esto no lo queremos y esto lo puedes evitar. Y por esto te espero dentro de Gastro Reels.